Porque ahora y en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero Y acabaron con este amor ¿Qué pasó muñeca? ¿Qué pasaste conmigo? Reías a mis espaldas pensando que era un dormido Que no sospechaba que siempre se burlaba Ay, de mi amor y de mi cariño Capacito, los peches tanto te amo Sin tus hábitos, que no me esperaban Me tracen a usted, a mí me despechaban Ellos conmigo, muy bien, se la pasaban Y ahora a usted, cuéntenme bien ¿Cómo se siente cuando le mienten? ¿Cuándo le pagan con traición? ¿Cómo es que duele el corazón? Dígame a ver, dígame pues Porque ahora y en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero Y acabaron con este amor Y acabaron con este amor Porque ahora y en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero Y acabaron con este amor Llegó el rey Llegó el rey Llegó el rey Llegó el rey Porque ahora y en adelante No sufriré por nadie, no, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero Y acabaron con este amor Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo